Hola País Potosí, sábado 17.15 Estadio Jesús Bermúdez Guavirá versus Destroyers Sábado 19.30 Estadio Gilberto Parada Me encanta, me encanta El escudo de Destroyers Estos dos equipos están obligados a ganar Muy bien, ahora Aurora versus Bolívar Domingo 15 horas Estadio Félix Capriles Aurora versus Bolívar Partido difícil Para los cochabambinos Vamos con el Tigre versus el Aviador Destroyers versus Wilferman Clásico Nacional ¿Será Clásico Nacional? Sí, es un Clásico Nacional Domingo 15 horas Estadio Hernando Cigles Los dos vienen bien Muy bien, Nacional Potosí versus Oriente Petrolero Difícil Potosí Difícil jugar en Potosí para Oriente Petrolero Domingo 17.15 Estadio Víctor Agustín Ugarte Ya lo sabés Vamos con el siguiente La Academia versus Albus Reidy Blooming El Pentacampown Domingo 19.30 Estadio Ramón Tahuicha Aguilera Vamos Blooming Muy bien No es que yo se echa de Blooming Pero bueno, me gusta Me gusta Vamos a ver ahora Cómo está el tráfico en la ciudad Maravilla Ciudad que amamos Que adoramos Que nos encanta Pero que muchas veces tiene un tráfico bastante complicado Así que Gley Te va a decir Colón No tenés que pasar Vamos ¿Sabés qué? Pollo Viñolo ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Pollo Te voy a mostrar acá Todo el resumen deportivo Vamos a arrancar con una excelente noticia Porque el vicepresidente Del Automóvil Club Boliviano Brindo detalles acerca del aporte que se dará Del Rally Coda Sur 2019 Donde van a participar 50 competidores nacionales En ayuda a la chiquitanía Es un tremendo notición Ya lo saben Ahí está Vamos a verlo Mira En el tema de cómputo siempre está el Automóvil Club A nivel de toda la carrera Con el apoyo obviamente de lo que es Coda Sur y Fiat Se está poniendo un equipo de guarda rally Después el coche cero Doble cero, perdón Lo maneja también el automóvil Y bueno, ya mañana empieza netamente Lo que son las dos primeras pruebas en la noche Y ya lo fuerte es el sábado domingo Yo creo que es la carrera de lejos Que mueve más gente a nivel nacional Hay mucha expectativa De una vez al año Que la gente lo esté esperando Vamos a tener la oportunidad De tener, creo, buen clima Así que se espera bastante gente Los dos días de prueba ¿Y una mala noticia? Bueno, para mí es una mala noticia Pero seguramente una muy buena noticia Para los hinchas de River ¿Por qué? Porque se juega la Libertadores Y River le ganó 2 a 0 A Cerro Porteño Por la ida de los cuartos de final De la Copa Libertadores 2019 El colombiano Rafael Santos Borré Aumentó la ventaja de los locales A través de un penal Muy polémico el penal Muy polémico el penal Hubo bar Igual se lo cobraron No le importó nada Nacho Fernández a los 8 minutos Y Santos Borré a los 65 Muy bien Ahí está River siempre Parece que el segundo penal Fue indiscutible Y ahí está, miren El ex arquero Carrizo Ex arquero de River Ahora defendiendo la valla De Cerro Porteño La verdad, perdón No me sale ser periodista No me salen mis emociones Decir que estoy contento Porque gane en River O ser neutral No No estoy contento ¿Por qué? Porque soy hincha de Boca Pero nosotros ganamos 3 a 0 ayer Y bueno Pero bueno Ahora vamos a hablar De un clásico Fluminense vs Corinthians Que terminó 0 a 0 En la Copa Sudamericana Y hubo peleas Hubo discusiones Un partido Calenchi, Calenchi, Calenchi No, ¿cómo se dice? Quinchi Bastante polémico el partido Hubo muy pocas situaciones de gol 0 a 0 entre Corinthians Y Fluminense Y esto fue por la Copa Sudamericana Miren eso Muy pocas situaciones de gol Muy impreciso La verdad que Mucho no dio a este partido Pero bueno Se esperaba un poquito más Ahora vamos a hablar De el boliviano Marcelo Martins Que se está solidarizando Con las personas Sí Donará 20 mil dólares Para la chiquitanía Para los municipios Que están en emergencia Marcelo Martins Se solidariza con las personas Que sufren A causa de los incendios En la chiquitanía Por esta razón El jugador Donará 20 mil dólares Para la compra de alimentos Agua, remedios Los elementos necesarios Para apoyar a los damnificados Y a las personas Que están ayudando A sofocar las llamas Muy bien Martins Un aplauso para vos Que defiende siempre La camiseta De la selección Jugador boliviano Más caro de la historia Un capo Muy bien Ahora con qué seguimos Vamos a hablar Del presidente de Baisa Marcelo Clauren Que también Confirmó su ayuda Para la chiquitanía Que está siendo afectada Por los incendios forestales Manifestó mediante su cuenta De Twitter Que donará Toda recaudación Del clásico Paseño entre Bolívar Y Destroyer Que se jugará En la décima fecha Clauren espera Recaudar 250 mil dólares Y espero que así sea Y que toda la gente De La Paz Este prendida Este clásico Porque todo va a ir Recaudado Para las personas Damnificadas Y para todo Lo que está sucediendo Hoy en la chiquitanía Muy bien Bolivia Usted está esperando Un partido Bolivia Quiere saber Cómo va a ir Qué va a pasar ahora Que estamos sin técnico Que no estamos con el técnico Y se confirmó Un amistoso Con Ecuador En septiembre La Federación Boliviana Confirmó un partido amistoso Para la selección Ante Ecuador El 10 de septiembre En Cuenca Para ese partido Se dará A las 18 horas boliviana Y se espera Que se lo dirija El nuevo técnico De la selección Apuntando a la Próxima eliminatoria Y la Copa América ¿Por qué? Porque La verdad que Se decía que ninguna selección Tenía que jugar con Bolivia Que Bolivia estaba Bastante Bastante En decadencia Y que no era competitivo Pero ¿Saben qué? ¿Saben qué? Ahí está Ecuador Dio el pase Y creo que esa es la manera De que se pueda empezar A dar mucha Mucha más competencia Y poder ir creciendo Muy bien Este fue el resumen deportivo Nosotros nos vamos ahora Con la hermosísima Yubinka Corazón Resumen deportivo Hola país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!